Venga, los alquenos son combinaciones de carbono y hidrógeno con enlaces dobles Alquenos, dobles enlaces Por ejemplo, el más simple es el meteno, no puede existir, no puede tener un enlace consigo mismo El eteno, este no, el otro si Eteno, dos carbonos con dos enlaces Y fíjate que el carbono tiene que tener cuatro enlaces Entonces le quedan aquí dos hidrógenos y dos hidrógenos Entonces sería CH2, doble enlace CH2 O C2H4, si lo quieres poner así ¿Cómo sería el propeno? Propeno solo hay uno Sería carbono, carbono, carbono Dobro enlace, si pusiera el doble enlace aquí sería el mismo Solo que he visto de allí para acá, es el mismo Y vamos a hacerlo sin poner las rayitas, ¿vale? Si el carbono tiene aquí dos enlaces, tiene que tener H2 Si aquí tiene uno y dos, tres, aquí tiene que tener uno Y este tiene que tener tres, para completar ¿Vale? El buteno, a ver, el buteno sí El buteno hay dos tipos ¿Y por qué no hay igual? Igual no, estos son los dos enlaces Ah, vale No me digas que no lo había pillado todavía Doble enlace, doble enlace El buteno sí tiene dos sabores Puede haber dos... Espérate ¿Propeno? No, no Sí El buteno puede haber dos Puede haber El dos buteno Perdón El uno buteno Que tendría Uno, dos, tres y cuatro carbonos Y en el primer carbono el doble enlace Y el dos buteno Que tendría el doble enlace aquí ¿Vale? Este tendría dos que tiene Habría que ponerle dos hidrógenos Este que tiene tres, dos y uno, tres Habría que ponerle solo un hidrógeno Y este sería normal Dos, dos hidrógenos Y este que tiene uno, tres hidrógenos Y este sería Un enlace aquí Un enlace aquí Este sería CH3 Este sería Uno y dos, tres Y un hidrógeno, cuatro Este sería Uno y dos, tres Y un hidrógeno, cuatro Y este sería tres Este no es el mismo Aquí el doble enlace Está en el primero Y aquí está en el segundo enlace Y si ya lo pusieran en el tercero Da igual Sería igual que este Solo que he visto por el otro lado Y uno más Borro ¿Cómo sería el tres penteno? No, el dos penteno Sería uno, dos, tres Cuatro, cinco Uno y dos Aquí el doble enlace ¿Vale? Vale El tres penteno Sería igual que el dos penteno Pues estaría aquí Sería el mismo Pero visto desde allí Y ya voy rellenando Pongo los enlaces simples Y este sería CH3 Uno, dos, tres CH Uno, dos, tres CH CH2 CH3 Bueno, tenés que hacer tantas rayitas Y no te mueras haciendo rayitas Y ahora viene lo más chulo de todo Mezclar los dobles enlaces Con los radicales ¿Vale? ¡Espercíungslo! ¡Ah! 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 Y notificino